Luis David Garnica, interesado en mejorar los resultados de los proyectos desarrollados por la administración pública, propuso implementar la metodología de gestión de proyectos, que es muy usada en el sector privado y que permite planificar, medir y controlar su ejecución. Para lograr exitosamente todas las iniciativas y todos los proyectos que se pretenden materializar o hacer. Para empezar a recorrer este camino, se buscaron experiencias de gestión de proyectos que se vinieran adelantando y que pudieran ser estudiadas y replicadas. Se encontró que en el comando del Ejército existía una dirección de proyectos especiales encargada de garantizar la transparencia y la eficiencia de la gestión de los recursos extraordinarios a través de metodologías de gestión de proyectos. Es un modelo en donde nosotros hemos visto que ha generado transparencia, ha generado claridad en cada uno de los procesos de adquisición, especialmente de equipo estratégico del Ejército. Así, el Ejército logró ejecutar eficientemente 2 billones de pesos. Gestión exitosa de 24 proyectos, dentro del presupuesto, tiempo y alcance. Ha permitido crear esta cultura de gestión de proyectos que en pocas instituciones del Estado existe, pero que ya puede ser implementada en todos los entes del gobierno.